Julio Pablo Martínez se convirtió en el cuarto cubano en la historia en debutar con el uniforme de Texas y en el número 27 que ve acción esta temporada en partido donde los vigilantes lograron la victoria mientras los cubanos de Tampa Bay empujaron en el triunfo de su equipo de esto y más a continuación recuerda suscribirte y darle a la campanita Nathaniel Lowe batió un cuadrangular con dos outs en el sexto inning para romper el empate a cero Mitch Garber logró otro home run un lanzamiento después y los Rangers de Texas vencieron dos por uno a los gigantes de San Francisco John Gray ponchó a siete y no regaló bases por bolas al tiempo que permitió solamente dos imparables en siete entradas en blanco para que los líderes del oeste de la liga americana lograran el mejor registro en la historia de la franquicia en 116 partidos al mejorar su marca a 69 victorias y 47 reveses este juego marcó el debut en grandes ligas del guantanamero Julio Pablo Martínez el cubano número 27 que incursió en la gran carpa esta temporada Martínez con el conjunto de los vigilantes estuvo de 3-0 con un boleto y un ponche es el decimotercer cubano en jugar con los Rangers de Texas y el cuarto en debutar en grandes ligas con ese uniforme anteriormente lo habían hecho Tony Fossas en 1988 Leonis Martín en 2011 y Andy Ibáñez en 2021 el holguinero Harold Dishanman trabajó el octavo capítulo y aunque tuvo lanzamientos descontrolados luego se recompuso otorgó un boleto y abanicó a tres contrarios para sumar 79 ponches en 42 innings y un tercio de esta campaña el avileñador Luis García se envasó por pasaporte gratis en el primer episodio y luego falló en sus siguientes tres presentaciones en el home play incluyendo par de ponches el dominicano Wander Franco abrió la parte baja de la novena entrada con un cuadrangular y los Reyes de Tampa Bay que encabezan la carrera por los comodines vencieron 9 por 8 a los guardianes de Cleveland después de una debacle del bullpen en la parte alta del innings Cleveland igualó la pizarra a 8 en el noveno con tres carreras gracias a Wild Fish antes en el sexto capítulo el mexicano Isaac Paredes dio la ventaja a los Reyes 5 por 4 con una línea que puso fin a la labor del abridor de los guardianes por Tampa Bay el cubano Yandy Díaz empujó la carrera del empate a una en el tercer inning lo hizo al pegar su doble número 23 en la campaña con el que se apuntó su remolque 57 en esa misma entrada piso Juan después para su anotada 70 de la temporada 318 promedia Yandy en 99 duelos Randy a Rosarena también conectó biangular en el partido y tras hacerlo anotó con el vuelo a cerca de Isaac Paredes en el sexto inning más tarde en el séptimo impulsó una carrera en una jugada de selección 67 producidas totaliza a Rosarena en 102 encuentros de la actual contienda beisbolera y aquí viene Franco y ganó un jugador de gol de Jiménez pero los Reyes llevan advertencia de la caridad y va a ir como error en Jiménez 1 RBI para Rosarena y es 7 para el John Singleton logró sus primeros honrones en grandes ligas desde 2015 y Justin Berlanden llegó a 500 aperturas de por vida en la paliza 11 por 3 propinada por los astros de Houston a Los Angelinos de Los Ángeles Singleton batió cuadrangular en sus primeros dos turnos nunca antes había conseguido más de un vuelo a cerca sin un encuentro empujó 5 carreras la mayor cifra de su vida el cubano de los astros Jordan Álvarez tercero de la alineación y jardinero izquierdo se fue de 4-0 pero empujó una carrera en jugada de selección en el segundo episodio un total de 61 producidas acumula el turnero en 71 partidos y su averaje es de 278 no van a ser capaz de convertir a este doble jugador, ¿no? no, eso fue una larga carrera para Brandon Drury para que en la alineación de la alineación de la alineación llegue a ese baguio en tiempo así que Jordan fue capaz de ganar ese gol y ese score Maldonado se tomó inicialmente en el borde eso es comunicación en... Mark Kenha contribuyó con un doble productor que significó la ventaja en la décima entrada y los cerveceros de Milwaukee se sobrepusieron a un déficit de tres carreras para superar 7 por 6 a los medias blancas de Chicago Milwaukee perdía por 5 a 2 antes de anotar dos veces en el quinto inning y otras dos en el sexto David Williams, taponero del juego de estrellas, repartió tres ponches en el noveno para llevarse la victoria por los medias blancas el cubano Joan Moncada conectó un sencillo que igualó el marcador a una carrera en el mismo capítulo inicial para él fue su empujada 18 de la temporada en el encuentro Moncada pegó además un doble y se tomó tres ponches su averaje es de 228 el receptor Yasmany Grandal también llevó una carrera para el plato en el primer capítulo lo hizo al batear un elevado de sacrificio que puso a la pizarra dos por una favorable al conjunto de Chicago Grandal estuvo de 3-0 con un boleto en 96 compromisos promedio 245 Oscar Colás falló en tres oportunidades ofensivas en el cuarto inning se envasó por transferencia y posteriormente anotó en otros juegos de la jornada con participación cubana los rojos de Cincinnati le propinaron una paliza de 9 por 2 a los piratas de Pittsburgh Joan Oviedo cargó con la derrota su número 12 de la campaña trabajó 5 entradas completas permitiendo 5 hits uno de ellos home run así como 6 carreras regaló par de boletos y abanicó a 4 rivales en el triunfo de los Yankees de Nueva York 9 por 4 sobre los Marlins de Miami Jorge Soler se fue de 4-0 con par de ponches batiendo como primer madero y designado los medias rojas de Boston vencieron 5 por 2 a los Tigres de Detroit desafío en el que Andy Ibáñez falló en dos turnos por la vía de los Strides antes de ser sustituido en el sexto capítulo por un emergente en la victoria de los Reales de Kansas City a los Cardenales de San Luis 12 por 8 Dairon Blanco entró como corredor sustituto en el octavo inning y anotó luego permaneció en el juego como jardinero derecho los cascabelas de Arizona sufrieron su noveno revés consecutivo al caer ante los padres de San Diego 10 por 5 duelo en el que Lourdes Gurriel Jr. compiló de 3-0 con un boleto y un ponche se robó además una base su tercera de la temporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!